Y antes de comenzar con el video quiero dar las gracias a los dos miembros del canal Felipe Allende Mayorga y Jorge Villegas, les mando un fuerte abrazo desde acá y que tengan un excelente día Muchas gracias por el apoyo Sé que has escuchado historias sobre las familias más ricas del mundo Pues prepárate porque hoy vas a conocer a los verdaderos individuos que controlan el mundo tras las sombras Se trata de tres sujetos nacidos en 1645 Eran tres hermanos de una familia humilde que se dedicaban a la brujería Y se dice que en total hicieron tres actividades con las que se hicieron los amos de toda la humanidad Al principio eran gente pobre que trabajaban preparando comida y vendiendo zapatos en los mercados de Venecia e Italia Pero un día hartos de su situación decidieron introducirse en el mundo del ocultismo Empezaban a leer libros de brujería y satanismo En uno de esos libros se decía que existía un pergamino Que supuestamente daba las instrucciones precisas de cómo invocar al diablo para hacer un pacto con él Ahí decía que el pergamino se encontraba en el desierto de Negev Un pequeño desierto de Israel Que fue precisamente el mismo desierto en donde Jesucristo fue tentado por Satanás La información mencionada en el libro es que el pergamino se encontraba en una especie de estructura muy llamativa en el desierto Por lo tanto sin pensarlo los tres hermanos realizarían el viaje hasta Israel Pero antes de ello harían una serie de rituales para poder ser guiados por las fuerzas malignas a su destino Cuando llegaron a su destino se la pasaron buscando la misteriosa estructura pero no parecían encontrarla Ellos comenzaban a sentirse mal físicamente y se la pasaron cuatro semanas en el desierto Pero comenzaban a pedirle a Satanás que lo dejaran encontrarlo Precisamente fue su diabólica fe lo que los llevó al éxito Les llamó la atención un cercado de rocas donde se metieron ahí Allí encontraron una nave espacial que les llamó mucho la atención Ellos estaban seguros de que esa era la estructura a la que se refería el libro Ingresaron a ella y ahí vieron un hombre que parecía un toro gigante con una cara tenebrosa Que les dijo que dignos eran ellos por haber pasado la prueba Encontrándolo casi después de un mes Les mencionó que no había que invocar a nadie pues él era la persona a la que estaban buscando Los tres hermanos le pidieron a Satanás que lo hicieran los hombres más ricos del mundo Satanás aceptó y les dijo que estaba bien Pero a cambio de ello ellos tendrían que hacerse del control del mundo Y sobre todo hacer el mal en el mundo Para que este planeta fuera un lugar de tinieblas Donde solo hubiera conflictos y maldad Satanás los obligó a firmar con su sangre este pacto Que de no ser cumplido ellos se convertirían en las tres personas más desdichadas del mundo Así que dieron su palabra a Satanás Les dijo que ahora solo les faltaría hacer tres actividades para dominar el mundo El diablo se despidió de ellos y se fue volando en su nave La cual parecía una gárgola voladora Ellos regresaron a su pueblo en Venecia Donde entonces les llegó una visión inspiradora Sobre lo que tenían que hacer para ser los más ricos y poderosos Primero que nada hicieron un ritual de brujería Y siendo pobres todavía fundaron su primera supuesta empresa Que sería para ayudar a las personas más pobres del mundo Esta empresa les pedía a las personas que donaran por una causa humanitaria Y así toda la humanidad les fue donando fondos económicos Hasta que se hicieron ricos Y después con ese dinero pondrían más empresas Con las que se harían mucho más ricos Como de energía y alimentos Hasta que se hicieron con el control de todo el mundo Formarían su primera logia Mejor conocida como los Illuminatis Que significa la iglesia de la iluminación de Satanás Una logia de monjes oscuros Que tiene como propósito organizar los planes del diablo A nivel mundial Servirlo y finalmente tenerlo como rey de la humanidad Estos tres hermanos Illuminati son inmortales Tienen más de 300 años de edad Para seguir siendo inmortales Ellos sacrifican a una persona inocente En Halloween o Día de Brujas Hola amigos de YouTube ¿Cómo están? Recuerden que ya pueden unirse y ser miembros del canal Es importante que se unan Para que me puedan apoyar A seguir creando contenido nuevo Para todos ustedes Lo único que tienen que hacer Es darle click en este botón Que dirse unirse Y bien barato Por solo 29 pesos Ustedes van a poder obtener Insignias de lealtad Junto a tu nombre En los comentarios Y en el chat en vivo Emojis personalizados Que se pueden usar En los comentarios Y en el chat en vivo Aquí podemos ver Los emojis Está el de Azrael Está el de Gatito Feo Está el de Mr. Po Está el de Chico Dinero También van a poder obtener Chat exclusivo para miembros Respuesta prioritaria A todos sus comentarios Videos exclusivos para miembros Comunicación en redes sociales Y menciones para miembros Todos estos beneficios Ustedes van a poder obtener Por solo 29 pesos Así que ¿Qué esperan mis queridos amigos de YouTube? Por favor, únanse Y les prometo Que les va a encantar Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!